No somos almas gemelas Simplemente me da y yo le doy lo que no nos da cualquiera Muchas veces son largas y otras veces son pasajeras ¿Qué dirían si nos vieran en la intimidad? Cuando dejamos de aparentar y nos dejamos llevar Dejemos de hablar y hagamos eso que nos pone mal Dejemos de hablar hasta que nos cueste respirar Trátame como si fuera tu animal Hazme lo que quiera, no tengas piedad Pero dejemos de hablar